Muy buenas monstruitos, bienvenidos a otro video del canal, volvemos con Kingdom Hearts Re-Chain of Memories Hoy en la planta número 11 nos toca ir al mundo de Villa Crepúsculo, que ya sabéis que nos dio A ver, ¿crees que hay recuerdos en el otro lado del corazón? Que miedo Vale, es lo mismo, en mi opinión Bexen quiere tendernos una trampa, si es exactamente lo mismo que nos dijeron al final del episodio anterior Porque viene a ser la entrada de la misma planta, así que elegimos mundo y entramos en él Ahí va, ¿dónde estamos, Sora? No sé, nunca había estado aquí Ni yo Eso no puede ser, hasta ahora solo hemos estado en sitios que Sora recordaba Puede ser, pero yo no me acuerdo de esto para nada Quizás hayas olvidado esta ciudad, como todo lo demás Esto es horrible, hemos perdido prácticamente todos nuestros recuerdos Todo irá bien, mirad esto El amuleto de Namine Hay un recuerdo especial ligado a él Una noche cuando Namine y yo éramos pequeños, hubo una lluvia de estrellas Namine se echó a llorar, dijo ¿Y si una estrella fugaz choca contra la isla? Y yo le dije, si una estrella fugaz viene hacia aquí, la mandaré de vuelta al espacio Yo blandía mi espada de juguete sin parar Namine sonrió y dijo, gracias, y luego me dio esto Sora, cuánto lo siento, yo tengo la culpa de todo esto Namine dijo que tenía el amuleto desde que era un bebé ¿Y te lo dio a ti? Vaya Sí, por eso le dice la promesa Desde ahora yo te daré buena suerte y te protegeré Pero entonces un buen día Namine se marchó de las islas Y yo me olvidé de ella Le he fallado Todo mentiras, ahora Pues monstruitos, oficialmente ya estamos en Villa Crepúsculo Ahora sí que sí, nos toca pues lo de siempre Lo que nos pasa siempre en Chain of Memories Pues cada vez que nos amamos Ay mira que guay no es tan grande Voy a llorar de felicidad Es que no es súper extenso Aleluya Pero aún así hay que farmear mucho O sea, no nos libramos No hay otra cosa que darnos de hostia con todos los sin corazones Que nos encontremos por el camino Y obviamente un poquito de vandalismo para conseguir puntos como Curis Y poder seguir comprando en las tiendas Y ya, ha, ha, it's over Y ya, it's over ¡Esto es lo que pasa! Continuar a la próxima sala A ver, pues Vamos a elegir una carta Igual a uno o mayor Uy, podría usar la carta cero, sí, pero no Es que para salas tesoro Me están pidiendo muchas cosas y como veis tengo otra Llave de recompensa Y voy a tener que ahorrar muchas cartas Pero, venga, esta misma Es que no tengo ya tanto donde elegir O sea, parece que farmeo un montón Y que consigo un montón de cartas tanto para La baraja como para las cartas mundo ¡Ah, hijos de puta! Dejadme un segundito respirar Cabrones, que ya vengo de Pegarme una fermeada padre en la otra sala ¡Dejadme vivir! ¡Espérense, no! Nada Salida limpia, casi limpia Es que... ¡Buah! Nada, que hoy no me van a dejar Respirar, me cago en la hostia Ahora sí que están todos muertos, pero de verdad Esto ha sido traicion... No, todavía me queda este Ah, tomas por culo Todo ha sido traicionero, gente Así no se puede jugar, de verdad Esto, esto ha estado muy feo por parte de los enemigos Mira, todavía me quedan Es que de verdad O sea, yo no sé cuántos he limpiado ya Cuántos he matado Y aún así siguen saliendo, macho ¡Qué pereza! A ver si puedo esquivarlo No, me parece que no Era tontería ya esquivarlo Porque me iba a dar encontronazo contra él Y tenía que matarlo de todas formas Porque ya sabéis que el farmeo es fundamental Y es la única forma, aunque sea pesada De conseguir cosas en este juego Y todavía me quedas tú también, en serio ¡Loco! Me están tomando el puto pelo hoy De verdad, ¿qué es esto? En fin, menos mal que existe la edición Y podré cortar todo Me cago en la hostia O sea, no, en serio Ya está bien Ya está bien Nada, voy a intentar a ver si puedo tunearlos Pero si es que los he matado a todos Y siguen habiendo ¡Qué forma más fuerte de trolearme! Y voy a estar aquí toda la puta tarde Todavía no han pasado las salas adyacentes ¡Ay, madre mía! Ahora se supone que sí que tiene que estar todo limpio O sea, ya es que los he matado a todos ¿Qué más me puede salir? ¡Vaya tela! Nada, ahora sí que abrimos esto Y nos vamos a la sala de al lado Vamos a poner un puntito de guardado Que estoy ya hasta las mismísimas narices Dios mío, qué pereza De verdad que os lo digo Por la... Es que... ¡Ah! Por sleep, loco Vale, alivio fuga Sí, guardar, por favor Quiero guardar Quiero guardar Antes de que me vuelva a pasar lo de antes Que nunca se sabe En algún momento me pueden matar Porque soy así de manca Y puede pasar cualquier cosa Cuando excedo los combates Vale Vamos a... Nada, no hay más puntos moguris De verdad Cabrones Dame más puntos moguris No tantas bolitas de vitalidad Que voy bien de vida Cuando... Sobre todo cuando consigo puntos desguardados Vale Pues vamos a guardar Yo qué sé En esta ranura mismo Por guardar en algún lado Ahí está Buah, nivel 46 todavía No me queda nada Para llegar al nivel máximo ¿Eh? Porque... En fin En fin A este paso voy a llegar Al boss de la historia de Sora Marluxia Antes de llegar al nivel 80 ¿Eh? ¡Uh! Hijos de puta Me piden un montón de cartas Macho ¿Qué es esto? Vale Eh... Ocho Mira, tenemos aquí Eh... Tenemos una de ocho Pero no No quiero gastar la tienda moguri A ver, mira Aquí tenemos otra Perfecto Ocho Una igual a uno Eh... Mira, aquí tengo dos Perfecto Y verdes Llegar a veinte Qué hijos de puta Se han pasado, macho Aquí voy a tener que tirar De lo que haya Porque tampoco es que me sobren Muchas cartas verdes Como veis Vale, mira Aquí tenemos dos de nueve Perfecto Y una de siete ¿Dónde puedo rascar la de siete? Aquí no tengo de siete Aquí... Ocho Mira, podría usar la de ocho O tirar de las cartas bajitas Espérense Vamos a tirar de las cartas bajitas Ahora una de cinco Aquí no hay de cinco No Eh... Podría usar otra de tres Y otra de dos Así que una de dos ahí Otra de tres Y la llave recompensa No tengo tres aquí Bueno, pues nada Dos Y ahora de uno Que me pareció ver que tenía Aquí está Perfecto Y así guardamos las más tochas Para puertas más adelante Y la que necesite Reducir números más grandes Vamos a ver Qué nos dan en esta salita Recompensa Porque puede darnos Premios bastante jugosos Que como ya repetí En vídeos interiores Eh, gente Apunte No vídeos anteriores No Vídeos interiores ¿Qué significa? Ni puta idea Pero... Ahí está Ahí lo dejo Pues nos puede Tenemos que ver primero Las cinemáticas, ¿vale? Y el diario secreto de Roxas De... 358 días y medios Para conseguir el segundo cofre Que es una recompensa extra y única A ver Nos dan descarga estelar Donald te lanza hasta tres bolas de fuego Que puedes golpear contra el rival Es Donald más piro Y pulse Y cuando se muestre en pantalla Genial Y aquí nos dan... Ta-ta-ra-ta-ta... La carta de Roxas Ojo, mira Y casa tesoros Hemos abierto 10 cofres de recompensa Súper Pues ni tan mal Oye, ya hoy es un día productivo Y esto Los naipes de ataque Infligen el doble de daño Duración 20 ataques Y... Ja, ja, ja Eh... 99 de PN De la baraja Hijo de puta 99 puntos de naipes Loco Que consume Hijo Buah, pero también es verdad Que la habilidad De la carta de Roxas Es que está muy rota, gente En las cartas De la organización 13 No me extraña que sea una recompensa jugosa y suculenta Pero que aún así Que cuesta ponerla Que hay que subir muchísimos PN En muchos puntos de naipes de las barajas Que yo digo PN, vale Que suena fatal Pero ya sabéis que PN Es puntos de naipes Que nos lo reducen Como cuando nos ponen VT O BIT Que es vitalidad O sea, no hace falta que explique estas cosas Yo creo que son bastante evidentes Pero... Nunca se sabe Hay de todo en la villa del señor Vale Pues aquí tenemos la casita Moguri Vamos a aprovechar Y vamos a hacer unas pequeñas compras Que faltita nos hacen Bueno, faltita Me hacen Yo hablo en plural, vale Como si ustedes también estuvieran jugando Vale, yo Aquí os incluyo a todos ¿Juguéis o no jugáis? Si juego yo, jugamos todos Esto es así ¿O no, gente? Porque a lo mejor no queréis jugar al Chignos Memories Lo cual veo completamente lógico Teniendo el sistema de combate que tiene Vale Con el tema de las barajas Y solamente os interesa la historia Si estáis aquí para verla Pero bueno Vamos aquí a hacer una compra Un popurrí Mira, ni tan mal Vamos a deshacernos de algunas cartas Que me sobran Que no necesito también Ya que estoy para conseguir más puntos Moguri Y así puedo hacer otra compra Antes de largarme Y así amortizarlo Todo lo que buenamente pueda Porque es lo bueno de las cartas repes Que podemos convertirlas en puntos Moguri Así que mientras más Dejalo por aquí Pero cuando vuelva a abrir otra tienda Lo más probable es que me haga otra comprita buena Y aquí vamos a utilizar Para continuar con la historia Joder Carta menor o mayor a 5 Más una carta obligatoria azul Y la llave pristina Que cabrones Pues nada Vamos a hacer esto Perfecto Y ahora una carta azul cualquiera Esta misma Eh, no Esta tengo más Ahí está Y la llave pristina Y continuaremos con la historia ¿Qué es lo que pasa? 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 Lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? para este lugar ahora. No, es diferente. Con Naminé, mis memorias sort of came drifting back a mí, un poco a un poco. Pero no ahora. No son memorias, solo esta idea de que debería haber estado aquí antes. Así, sientes nostalgico. Sura, una pregunta para ti. Tus memorias de Naminé o tus sentimientos aquí? ¿Quién de estos dos son más reales? Naminé, por supuesto. Lo que sea que me siento, creo que es solo una de tus pequeños trucos. La memoria de Naminé puede ser cruel. En su silencio, olvidamos. En su obsesión, nos cortamos. ¡Cut los riddles! Te dije, este lugar fue creado solo de otra parte de tu memoria. Es en la otra parte de tu corazón que la memoria de este lugar existe. Es tu corazón que recuerda. ¡Verdad! No sé este lugar! Si permaneces en la cadena de memorias, y no crees lo que realmente se encuentra dentro de tu corazón, entonces, lo puse. No eres un maestro de Keyblade, solo un slave a las memorias romántas. Sí, exactamente como mi libro. ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apú, pú, pú! ¡Suscríbete al canal! 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 de hablar demasiado, por eliminar tu existencia. ¡No! ¡No lo hagas! Somos solo nobodies, que no hay nadie para ser, y aún somos. Pero ahora puedes ser nada, en lugar de ser solo nobodies. ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡Goodbye! ¡Ah! ¡¿What?! ¿What are you? ¡¿What are you people?! Hm. No sé. No wonder about that myself. A que no os esperabais el combate de este sitio tan pronto, si yo tampoco me acordaba de que era aquí ya acostumbrada que la llave de los voces sea la de los cinco corazones, vale, y justamente, madre mía como odio a Bexen, menos mal que ya tenía la carta preparada de, la carta joder, la baraja preparada del combate anterior del video anterior, malgame la redundancia contra Bexen, que tengo un montón de piros colocados porque si no estarían la revenderísima mi mierda, pero dicho claramente. Vale, ok, pues vamos aquí a romper todo, ya sabemos, lo mismo de siempre, misma mecánica, mismo sentido, mismo objetivo y abrimos el cofrecito de la sala y me dan mini vórtice, ojo, elimina al enemigo más cercano, no siempre es efectivo, paro, más gravedad, más aero, vale, pues eso es un poquito mierda el truco, pero bueno, gracias, algo es algo, lo tenemos por lo que fuera y lo suyo sería, pues, salir de aquí. Pero antes, vamos a venir por aquí, vamos a seguir rompiendo cosas porque me sueltan, no sabéis, puntos Moguri, ahí está, hostia, aquí sí que he sacado puntos, eh, la madre que los trajo. Y bueno, lo suyo sería también, yo creo que ya avanzar al castillo del olvido porque nos espera ahí otro combate bastante interesante de nuevo contra Rikus, y gente, este es más pesado que una vaca en brazos, no sé cuántos combates había en total, no me acuerdo, pero solo unos cuantos, así que vamos al lío. ¡Muchas trabajo! ¡Muchas trabajo! ¡Muchas gracias a esa blabbermouth! ¡Marlucha! ¡Muchas usaste Vexen para testar Sora's strength, ¿no? ¡No solo Sora, también fue tuyo! ¡Yo también! Estamos jamás nosotros con igual a sí que tuvimos nello en brazos para tomar un nar んista Powerade en Tierra. Bueno, supongo que anh así ¡aciona! ¡Faiciendo la Registra de Horde como un balón Steel guys traje con tres de nosotros! So that's where Sora comes in. Of course. He wants to see Naminé, so why don't we just give him what he wants? Rejoice, Naminé. The time is near for you to meet the hero that you've been longing for. I'm glad. But I'm warning you, you better not do anything to betray Sora's feelings. Do you understand me, little one? I understand. All you need do is layer Sora's memories and bring his heart closer to you. Sora. Even if you come for me, what then? Riku! You'll hurt Naminé if you go further. You still want to fight? But Vexen's gone, so now you're free! It doesn't matter what happens to him. I'm protecting Naminé from you. That's what's in my heart. Sora. I made a promise to Naminé. I promised to keep her safe. You did? There was a meteor shower. This one night when she and I were little. Naminé got scared and said, what if a shooting star hits the islands? So I told her, if a shooting star comes this way, I will protect you. You made a promise with a toy sword. What? How do you know about that? Because that was the promise I made to her that night. I would protect her. I said it. Don't lie. You weren't the one there that night. You're the one who wasn't there. That was when she gave her good luck charm to me. Her what? See? Tell me. Where did you get that? Sora. Good try. Huh? That must be a fake. I've got the real one right here. Two of them? Fake should be destroyed. It's over. Drop! It's over. It's over. Heal. Back off. FIRE! Fire! Haу! Yah! 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 It's over. You've got to be kidding. Ha! This is it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues nada, continuamos con la historia! ¡Suscríbete al canal! 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 No debería de desistirme hasta ahora. Dice, Namine, ¿crees que Marluxia no parece estar aquí? ¿Qué estás diciendo? Solo que no hay nadie aquí que quiere entrar en tu camino. Just make it count. Now this should be interesting. Try and make it enjoyable, Sora. It's the least you can do for me, you know. Hey, wait, I'm enjoying this. You guys are something else. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.